BIS-ZAP En esta cocina Si se cocina Hola En-salá En-sal- En-salada Ah, falta un A, amigo En-sa-la Falta un A ahí No, estaba haciendo propósito Faltaba un A Bromas que llegaron muy lejos Gracias Faltaba un A en 6, amigo En-saladas, decía Solo fuimos a romperle el negocio Uff, mira esto ¿Quién te compro uno?